Mami, no me digas que no, que soy mi cabezón El dueño del salseo traigo el sazón Hagamos lo que hagamos, no pido perdón Y pase lo que pase, no quiero opinión Que lo que tú piensas, yo ya me lo sé Mientras perdemos el tiempo en fumar y beber Si tú me lo das, pues yo te lo des Una y otra vez, cara a la pared Sin miedo, como que nos faltamos el respeto No quiero saber más de mi vida de traqueto Ni te imaginas en los huecos que me meto Pero por borracho carezco de discreto Soy de los que jangan toda la noche sin freno Tú eres como la droga que me pide más Yo soy enganchado a ti, mátame como un veneno Mientras veo como lo vuelve a botar Soy de los que jangan toda la noche sin freno Tú eres como la droga que me pide más Yo soy enganchado a ti, mátame como un veneno Mientras veo como lo vuelvo a botar No hace falta que lo tenga que imaginar Tu cuerpo encima mía No importa las horas, tampoco el lugar Hasta los sueños cuando dormía Yo soy enganchado a ti, mátame como un veneno Y yo soy enganchado a ti, mátame como un veneno Yo soy enganchado a ti, mátame como un veneno Yo soy de los que jangan toda la noche sin freno Tú eres como la droga que me pide más Yo soy enganchado a ti, mátame como un veneno Mientras veo como lo vuelve a botar No hace falta que lo tenga que imaginar Tu cuerpo encima mía Por todas las horas, tampoco el lugar Hasta los sueños cuando dormía Yo soy enganchado a ti, mátame como un veneno